Siempre respetando sus gustos de ritmos diferentes, no perdiendo la mística del estilo que ustedes a mí ya me conocen. ¡Con sentimiento! Y con el ritmo de la cumbia. Amor que me hace sentir, amor que me hace suspirar, amor que me hace soñar, amor que me hace gritar cuando te veo pasar. Cien por ciento cumbia, cien por ciento cumbia, cien por ciento cumbia. Niña, niña, tu boca me fascina, niña, tu boca me fascina, niña, tu cuerpo me domina. Niña, niña, tu cuerpo me domina, niña, morena yo te quiero, negra, te quiero por mi alma. Como un éxito del nuevo milenio. ¡Cumbia! Si tiene hecho todo, o si todo, le sale bien hecho. Por eso checa el dato. Solo. Buena música. Te puedo llegar a querer, me puedes llegar a adorar. Yo puedo hacer que sin mí, la vida sea falsa, nada más, soy de mí. Te presentamos en este momento, un nuevo concepto musical diferente, con el único y el único sonido. Niña, niña, tu boca me fascina, niña, dame un besito de tu boca, niña, que me provoca. Niña, 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 tu cuerpo me domina, niña, amor que brota de mi alma, es para mí la mi amorada. Niña, 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 por supuesto, tengo algún punto. Niña, 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 por supuesto, tengo algún punto. Somos un sonido profesional, con la calidad de cinco estrellas. ¡Apoyando el video!